¡Hola, babies! ¿Cómo están? Creo que ya saben, y si no, deberían. Este año hay muy buenos festivales de música electrónica y muchos de ellos, bueno, tal vez no tantos, pero algunos de ellos van a estar aquí en México. Creo que el mejor en este momento es EDC y, por supuesto, tenemos que ir con un outfit ravel, un outfit que vaya a do con el festival. Entonces, ya que aquí llegue el momento del evento, voy a estar subiendo unos tutoriales para que sepan hacer su propio outfit ravel y estén más que listos para EDC, Electric Planet, Electric Zoo o lo que ustedes quieran. Si van a Tomorrowland, que envidia me dan. Así que hoy les voy a enseñar a hacer esta corona de flores, es súper fácil y todo lo que necesitamos es flores artificiales, de los tamaños y colores que quieran, un metro de elástico grueso, color negro, hilo negro y aguja, una pistola de silicón y unas tijeras. Primero vas a tomar el elástico y lo vas a dividir a la mitad para recortarlo en dos pedazos iguales. Vamos a trabajar con un solo pedazo. Toma los extremos del elástico y júntalos formando un círculo. Cose ambos extremos para sujetar el elástico en la forma de tu corona. Al terminar, anuda y corta el hilo para que no se zafe. Ahora toma tus flores y con cuidado córtales el tallo. Cuando las tengas todas, forma un patrón o ponlas en orden para que sepas cómo quieres que se vea tu corona y al pegarla sea más sencillo. Distribúyelas como quieras. Ahora conecta tu pistola de silicón y pega tus flores en el orden que elegiste. Déjalas con un espacio suficiente entre una y otra para que no se amontonen, pero no tan separadas de tal suerte que cuando te la pongas, no queden espacios entre las flores. Presiona las flores firmemente contra el elástico. Ten mucho cuidado de no quemar. Sigue así hasta que llenes con flores todo el elástico de tu corona. Esperas a que seque y listo, te va a quedar algo así. Puedes hacer varios diseños, como este o este otro que tiene las flores grandes adelante y las chiquitas atrás, o una de puras flores grandes o puras chiquitas. El chiste es que te pongas creativa. Así que vete preparando porque ya queda menos de un mes para Electric Daisy Carnival. Empieza a hacer tu outfit raver bien padre, súper divertido, muy fácil de hacer y así lo haces a tu gusto, lo pones coqueto y todo lo que tú quieras. Si te gusta este video, dale manita arriba, comenta y compártelo en tus redes sociales. Dentro de poco les estaré subiendo otro video para que hagan otra cosita y vayan armando su ropita para Electric Daisy Carnival. Me encuentras en redes sociales como Gaby Arabian en Twitter, Facebook, Vine, Instagram y toda esa onda bien padre. Te recomiendo mucho que si te gusta la música electrónica, sigas en Twitter a TheElectroSide y también lo sigas en Facebook. Tienen las noticias más actualizadas y todo súper padre. Y eso es todo, baby. Les mando un beso. Los amito y nos vemos en el próximo tutorial raver. Bye. 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 Bye.